¿Qué estructura comercial es la que a usted le conviene? LLC, Limited Liability Company, una corporación o una corporación S. Mi nombre es Carlos Ramírez y hoy vamos a hablar acerca de las entidades comerciales. Por favor, suscríbase a este canal para que usted esté informado, informada y si va a empezar un negocio, lo que es el sueño americano, aquí están las características. Vamos a empezar por lo que es una LLC, una Limited Liability Company. ¿Quién puede formar? Todas las personas, inclusive aquellas personas que están de turismo, personas que están indocumentadas, personas que tienen un número ITIN y personas que tienen su número de seguro social. ¿Cuál es el punto primordial para iniciar una LLC? Hablamos de separar las cosas personales de los negocios. Significa que los negocios y la vida personal no se pueden involucrar. Por eso hay que separarlo. De la misma forma en que sus finanzas y las finanzas comerciales, cada una de estas tienen sus propios gastos. Los asuntos personales por hoy no los vamos a tocar, pero sí los gastos empresariales. Estos gastos tienen que ser ordinarios y necesarios, exclusivos del negocio. ¿Qué necesito para iniciar una LLC? Como le digo, el nombre suyo y una identificación. Si es que usted tiene un seguro social, si es que usted tiene un número ITIN o el pasaporte original de su país. Con eso se puede abrir una Limited Liability Company. ¿Por qué? Porque usted puede proteger sus activos personales. ¿Qué entidad es mejor para su negocio? No lo sabemos mientras que no hagamos el respectivo análisis, el análisis personal, porque las entidades afectan directamente su economía. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Dónde usted presenta los impuestos si usted decide hacer una LLC? Una LLC que sirve para que usted trabaje y haga cualquier actividad con un ingreso recibido, va a depositarlo o va a reportarlo en el anexo C. Si es que usted decide hacer una LLC para una actividad de renta, es decir, que tiene una casa y va a ponerle a la renta, va a utilizar el anexo E. Si se dedica a la agricultura, entonces la LLC se va a reportar en el anexo F. La forma LLC es una forma híbrida de hacer negocios, que significa que usted puede elegir tributar como una corporación S o como una corporación C. Y si tiene más de una persona como socios, debe tributar en la forma 1065. Esta es la estructura de la LLC, Limited Liability Company. Cuando usted tiene una LLC y está dentro de estos anexos, no necesita hacer un payroll para la persona que es propietaria. Pero sí se hace W2, que es el payroll para los empleados. En las corporaciones, si usted tiene una corporación regular, un C-Corp, tiene que hacer una forma W2 para usted, que es el dueño. Tiene que hacer W2, salarios para los empleados y tiene que hacer la forma 1099-NS para los subcontratistas. La corporación S igual W2 para usted, se llama compensación razonable, W2 para los empleados y 1099-NS para los subcontratistas. Todo lo que quede dentro de los anexos es para usted, en el caso de la LLC. No necesita hacer ninguna forma adicional. Si usted gastó, si sus ingresos fueron de 100,000 y usted gastó 70, los 30,000 restantes son su ingreso. Y en la corporación, si usted recibe 30,000 de salario y hay una utilidad de 20,000, usted tendría que repartir utilidades en la forma 1099-NS. Este escenario cambia los 30,000 de salarios para la corporación S y los 20,000 se repartirían en un K-1. La corporación C paga impuestos a nivel corporativo el 21%. La 1065 y la 1120-NS, que es la estructura para una corporación, se reportan en los anexos K-1. La diferencia entre la 1065 y la 1120-NS, que es la corporación, es que acá se paga el self-employment tax y acá solo se paga impuestos federales. Quizás es un poco confuso para usted que escucha esto por primera vez, pero recuerde que aquí es el punto para aprender. Tres estructuras, LLC, Corporaciones C y Corporaciones S. Estas tributan diferente en cada uno de estos casos. Próximamente analizaremos una por una. Que tenga un muy buen día y próximamente seguiremos aprendiendo. Suscríbase para que esté bien informado y su conocimiento tributario se expanda. No olvide suscribirse para que día a día esté más cerca del éxito.